Sí, como contan... Tenemos la grado 4, que es la que no les he platicado. Miren, es muy sencillo, demasiado sencillo. ¿Se acuerdan que hay una regla del antilogaritmo? El logaritmo del neperiano es el antilogaritmo. El neperiano del logaritmo es la inexistencia. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ahí atrás? Sí. Ok. Luego entonces, pongan atención, aquí hay una parcial y un diferencial. Para abatir eso, entonces yo utilizo una integral que tenga diferenciales. Como esto de acá es discrecional, todo lo discrecional es negativo. Yo lo paso a diferencial como positivo. Luego entonces, tengo la diferencial de 1 entre fractal o R4. Esta se queda igual. ¿Vamos bien? Luego tengo 90. Si tengo el logaritmo, lo paso como negativo, que es el término de no negatividad, y lo diferencio con respecto al fractal. Luego entonces, el antilogaritmo sería el logaritmo del soporte, menos el neperiano, la parte de abajo del minúsculo, sobre N0 menos 270. Entonces, esto pasa igual. No puede pasar negativo, porque este es el antilogaritmo. Y el antilogaritmo es 1 entre X. ¿Vamos bien ahí atrás, Elena? Sí. ¿Sí? Luego entonces, si yo me sigo, obtengo la iteración. Positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí está el término fractal. ¿Sí o no? Está positivo, lo subo arriba, negativo. Y utilizo un zigzajeo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Luego esto entre 1 más 90, menos fractal, y aquí le pongo el término de no negatividad. Poner X entre 1, X menos 1 es igual que 1 entre X.